Música Teniendo en cuenta la actividad del Nevado del Ruiz que en los últimos días ha presentado una emisión importante de ceniza volcánica, esta ha sido dispersada por el viento ya sea por el Tolima o por el departamento de Caldas queremos dar unas recomendaciones a la zona rural de nuestro departamento aquellos campesinos que día a día habitan en esta zona cercana al Nevado del Ruiz y que se pueden ver afectados por la caída de ceniza volcánica permanente La primera recomendación es para el cuidado humano obviamente evitar exposición de vías respiratorias a la ceniza volcánica podemos cubrir la nariz y la boca con tapabocas, compañeros húmedos con el fin de evitar que la ceniza ingrese al sistema respiratorio generando problemas pues en este sistema También en el tema de consumo de agua potable le recomendamos obviamente cubrir las albercas, los pozos algún tipo de aditamiento que almacene agua potable y que luego es consumido por los seres humanos con el fin de evitar que la ceniza ingrese a este sistema y sea consumida generando problemas transintestinales a los seres humanos También obviamente una recomendación para las personas que tienen o que manejan ganado en la zona rural obviamente este ganado también puede ser contaminado con problemas digamos en sus molares por el desgaste al consumir pasto con ceniza volcánica entonces la recomendación es básicamente digamos que hacer un traslado de ganado entre potreros con el fin de evitar pues que estos se queden o consuman pasto contaminado También obviamente evitar que grandes consumos de ceniza volcánica por estos emovientes pues generar problemas gastos intestinales con lo cual un llamado pues para que también hagamos una limpieza adecuada de los potreros con el fin de evitar que ante la caída de ceniza volcánica tengamos inconvenientes tanto en la salud humana como en la salud de los animales que habitan nuestras fincas